Zona C capturada, lleva con ventanas de zonas controladas. Puta que mentira, 0-0 le he metido 3 tiros en la cabeza. 3 daños críticos me salieron ahí, pero si no se murió el hijo de puta. Zona B capturada, buena jugada ofensiva. Ya las tienes, ahora desciéndelas. Zona C perdida. Te vuelves más fuerte al esforzarte, me alegra. Viene, viene, para acá, para acá, para acá. Nada más, por favor, nada más. Buenas tágicas facilitar la victoria. Estos están malos, los que quedan pendientes. Es como mierda esos pendejos, maja. Es como mamá, carajo. Son un escudo impenetrable. Yo no la tengo, maja. Lleven esa voluntad de hierro, más allá del crisol. No, mierda, maja. Qué pendejo ese, ¿cómo se llama? Lil Wuju, hijo de puta, saliste, pendejo. Hasta me dieron un, un... Una de esas mierdas de reconocimiento, como puta se llama, ¿no? Bueno. Un triunfo, ¿no? Remonta con un pendejo Lil Wuju en tu equipo, se llama. Esa mierda va grabado. Una gran puta. Un triunfo. 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 Gracias.